Si todos aplauden sería mejor. ¡Gracias! A una rosa muy hermosa me he plantado en tu huerto. A una rosa muy hermosa me he plantado en tu huerto. Esa rosa floreciendo y yo pobre padeciendo. Esa rosa floreciendo y yo pobre padeciendo. A ver, entramos con el tema tradicional. En agenda cultural de nacional. ¡Gracias! 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 ¡Vaya´! ¡Vaya girl, donテ provided! ¡Suscríbete al canal!